Siempre que te miro a los ojos mi cuerpo empieza a temblar Siempre que siento tu presencia comienzo a desesperar Siempre que te miro a los ojos mi cuerpo empieza a temblar Siempre que siento tu presencia comienzo a desesperar Es que tienes una magia que me fascina Y que mi cuerpo domina Es que tienes el calor que yo quisiera Tienes la vida entera Es que tienes una magia que me fascina Y que mi cuerpo domina Es que tienes el calor que yo quisiera Tienes la vida entera Te deseo, yo te deseo Quiero tenerte a mi lado cada vez que yo te veo Te deseo, yo te deseo Quiero tenerte a mi lado cada vez que yo te veo Me gusta, me gusta Tu cara Me gusta, me gusta Y tu sonrisa Me gusta, me gusta Y tu caminada Me gusta, me gusta A mi me fascina Me gusta, me gusta Tu cintura Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Y me tienes loco Me gusta, me gusta Y no me arrepiento ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah Doble mambo Oh oh Y como llegamos A caballos Hey hombre A caballos Y eso Llegaron los vueltas Don't blame my fuck Tú sabes que me gusta Tú sabes que me gusta Y tú sabes que me gusta Oye corazón, porque tú a mí me gustas Y tú sabes que me gustas Y tú sabes que me asustas Oye muchachita, porque tú a mí me gustas Y tú sabes que me gustas Y tú sabes que me encanta Oye muchachita, beso doble mambo Para vacilar, hay para gozar Yo te traigo un swing que te va a gustar Y yo te lo canto, algo mucho swing Oye vida mía, cómo te gusta a ti Y vamos a bailar, para vacilar Que llegó este mambo, ahí vamos a gozar Y la cintura, con la cadera Y el doble mambo, y tú estás bien buena Y la cadera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.